Un desciende. Darío Flotocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dio a conocer que para el próximo año se aprovechará el arribo de las aerolíneas Turkish y Emirates al país para promocionar al Caribe Mexicano y los mercados asiáticos de la India y Pakistán. En tanto, el estudio Top 100 City Destination 2019 Edition reveló que Cancún fue la quinta ciudad más visitada del continente americano durante el año. En entrevista, el titular del CPTQ también habló del Tianguis Turístico de México, que en 2020 realizará su 45ª edición en la ciudad de Mérida, evento en el que se espera potencializar el destino que da nombre a la península de Yucatán, que cuenta con 19 zonas arqueológicas y es cuna de la ancestral cultura maya. Flotocampo señaló que con estos dos vuelos, los procedentes de Estambul y Abu Dhabi, se llegará a algunos mercados diferentes porque ambos no solo conectan al mercado turco, ya que Turkish tiene su base en la capital de Turquía, que es un hub que conecta a Europa Oriental con Asia Occidental. Turquía es una aerolínea que tiene base en Estambul, pero que conecta a todo un mercado que nos interesa, que es el de India y de Pakistán. A esa parte del mundo es a la que vamos a enfocarnos. No hay más conectividad aérea para otros países más lejanos como Corea, Japón y China, así que de momento vamos a aprovechar la cercanía de estos vuelos para ver los mercados de sus alrededores. En cuanto a la feria turística más importante de México, el titular del CPTQ vaticinó que el número de participantes será mayor debido a que el costo de llegar a la sede será menor y al gran interés de muchas empresas y hoteles por participar. En Acapulco, en 2019, se rompió el récord de cifras de negocios con 47,114 y 1,249 compradores. Dijo que lo que marca un buen tianguis turístico es el número y la calidad de los compradores que confirman su asistencia. Y en cuanto a que Quintana Roo vuelva a organizar el evento cumbre de la industria turística mexicana, luego que los hoteleros ya manifestaron interés y aseguran que sí se puede organizar, Darío Flota fue cauto. Sí se puede, lo que pasa es que la solicitud del tianguis la tiene que hacer la autoridad estatal y nosotros consideramos que en las condiciones actuales y para la inversión que se requiere y estamos viendo lo que le está costando este primer año sin CPTM al estado de Yucatán. Creemos que es una inversión que no es necesaria y que nosotros con nuestra presencia en donde vaya a ser el tianguis podemos suplir ese o atender esa relevancia. En tanto, el estudio Top 100 City Destination 2019 Edition, realizado por la Agencia de Investigación de Mercado Euromonitor Internacional, dio a conocer que la ciudad de Cancún, que recibió 6 millones 150 mil turistas internacionales, aquellos que visitan un lugar al menos por 24 horas y hasta por 12 meses, hasta el mes de noviembre, es la quinta más visitada del continente americano en 2019.